¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y les voy a pedir que me digan, por favor, su nombre y su cargo en este plan de... Si son tan amables, primero las damas, ¿le parece? Por favor. Gracias, bueno, soy Patricia Monroy y al contrario es un placer que estén aquí, bienvenidos. Esta es su escuela. Mi nombre, como le vuelvo a repetir, es Patricia Monroy, me hemos bienvenido otra vez. ¿Cuál es el cargo que tiene aquí? Soy coordinadora de actividades tecnológicas. Perfecto, ¿y de este lado tenemos? Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos, antes que nada. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Jorge Olivares Valderrama y el cargo que ocupo aquí es el de subdirector de desarrollo educativo. Sean bienvenidos. Perfecto, bueno, a mí me gustaría, antes de empezar de lleno en la materia que nos reúne, que es estrategias docentes, quisiera que me platicaran un poquito de quién es Marta, cómo llega Marta a la educación, cuál es su primer contacto con la docencia, cómo son sus inicios. Bueno, pues de hecho empecé muy chica, una compañera ya trabajaba en secundarias técnicas, me invitó a trabajar aquí, empecé en la 104, que está en Cuauhtepec, Barrio Bajo, y pues ahí he tenido, a partir de ahí he tenido varias funciones, también en dirección general, bastantes años en la subdirección de actualización, otros en el área 4 de operación y gestión, y pues aquí estamos. Perfecto. Jorge, ¿cómo es que sus inicios? Bueno, mis inicios, tengo 23 años de servicio en el sistema. Se dice rápido y fácil, ¿no? En el 1992. Yo regalo de 26. Ah, bueno. Bueno, de servicio, aunque me vea así de 26, no, no, no. Bueno, iniciamos en la técnica número 109, ahí en Xochimilco, ahí estuvimos 18 años, cubriendo varias funciones dentro de la docencia, profesor de contabilidad, ¿sí? Después de ahí, delegación Iztapalapa, técnica 110, le mando un saludo a la técnica 110, ahí como maestro de matemáticas. Y mi tercera escuela, digámosle así, fue la técnica 94, ahí es cuando ya soy coordinador de actividades tecnológicas, ahí estuve un año, después me trasladé a Milpalta, también saludos allá a la técnica 18, ahí estuvimos 3 años como coordinador de actividades tecnológicas en el turno vespertino, y tengo 9 meses aquí en la técnica 43 como subdirector de desarrollo. Memo, quiero comentarte algo, es grato compartir el espacio académico con el compañero Jorge, porque en otro momento en nuestros andares, aquí por secundarias técnicas, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos también en la técnica 94. Entonces, allí desempeñábamos otra función, pero creo que hemos siempre llevado una buena relación cordial, y creo que hoy hemos agarrado un ritmo muy padre de trabajo. Y precisamente les pregunto esto, porque es una manera de, ya lo mencionaba Jorge, decir X cantidad de años se dice fácil, ¿no? Pero todo el camino recorrido al momento, en la actualidad, y por lo que venga en el futuro, pero todo el camino que han transitado, seguramente hay experiencias que se van adquiriendo, guardando, aquilatando, llevando para poderlos poner en práctica ya precisamente lo que es estrategias docentes, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a entrar entonces en materia. Adelante. ¿Qué actividades o qué dinámicas, qué estrategias tienen ustedes dentro de este plantel? Bueno, principalmente, bueno, con los maestros tratamos de hacerles ver que lo más importante dentro de su quehacer docente es identificar cómo aprenden los alumnos y cómo puedo yo a partir de mis propias competencias, de mis propias habilidades docentes, hacer que aprendan. Yo creo que el meollo del asunto y de la educación está basado precisamente en despertar ese interés por los alumnos para que puedan aprender. De hecho, tenía un maestro en la facultad que en algún momento nos decía ¿cómo aprenden los niños? ¿A partir de qué aprenden? Pues precisamente del interés. Si a los jóvenes no despertamos el interés por aprender, es difícil que adquieran los conocimientos pertinentes. Entonces, el maestro, a partir de que conoce su programa, yo creo que es básico, eso es fundamental. Si un maestro no tiene el dominio tanto metodológico como disciplinario de su asignatura, es difícil que pueda realmente compartir o dirigir o coordinar un ambiente propicio para el aprendizaje con los jóvenes, a partir del conocimiento que tenga de ello. Fíjate, Memo, que en este plantillo latínico 43, contamos con una muy buena plantilla de docentes. Y hay que presumirlo. Nos consta. Sí, claro. Es una fortaleza aquí. Tenemos alrededor entre tecnológicos y académicos 36 maestros. Maestros, sí, todos muy profesionales. Hay quien es muy bueno, hay quien todavía nos falta un poquito, pero por eso estamos la maestra Patrion Servidor apoyando esas observaciones que les hacemos llegar en su momento para que mejoren su práctica docente. Sí, pero de verdad, yo sí me encuentro aquí en la 43, muy a gusto, pero compartiendo que tenemos un buen equipo de maestros. ¿Sabes qué, Memo? Mira, comentábamos hace rato el profesor Jorge Yonana Servidora, que a veces no todo es color de rosa en una escuela. Siempre hay altas y bajas y hay donde hay que meterle más, como dice el profe Jorge, más asesoría, más apoyo. Pero la fortaleza mayor que vemos y que observamos en la escuela es que hay mucha disposición del personal, mucha apertura y mucho criterio. Yo creo que eso es bondadoso, porque mientras haya apertura, hay la posibilidad de mejorar, de avanzar. Una de las frases también, perdón que retome alguna de las cuestiones que en algún momento dado de mi vida he aprendido, dice que cuando el paracaídas es lo mismo, una similitud cuando estamos dispuestos al cambio. Solamente los paracaídas sirven cuando están abiertos. Entonces, si aquí la mente no está abierta del profe, pues es difícil que podamos impactar favorablemente hacia un cambio. Perfecto. Y siguiendo esta analogía que nos plantea la profesora, y retomando lo que decía el profesor Jorge, ¿cómo actúan ustedes cuando se encuentran ante estos obstáculos donde quizá haya personas que se muestren un poco renuentes? Porque siempre un cambio representa cierta oposición o cierto rechazo. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para ir atrayendo a esos profesores? Mira, es el diálogo. El diálogo y la forma en que tú se lo estás pidiendo, se lo estás informando. Primero un panorama general de la situación y después poco a poco vuelvas metiendo la estrategia para que ellos se den cuenta y recapaciten y quieran hacer la actividad como tú pretendes que sea. Mira, te comento, en el caso de matemáticas, primer año, tengo una maestra que, reprobados, ninguno. ¿A qué se debe todo esto? Y los niños están contentos. La maestra siempre llega temprano. No hay, siempre cuando pasas por su salón, siempre ves trabajo, siempre que ves a ella sentada en un escritorio. Está, si no en el pizarrón, está pasando entre filas, cuando los niños están resolviendo. Hace grupos de trabajo. Cuando hay un alumno o alumnos que, por un motivo, no entregan una actividad, lo que hace la maestra, y me lo ha solicitado a mí, mira, maestro, van a llegar ciertos alumnos y te van a entregar un trabajo y una carta firmada por su papá o su mamá diciendo el por qué no cumplieron con la actividad. Y es una situación, una estrategia que ella ha implementado y que le ha funcionado. Y mientras le funcione, pues va a seguir con lo mismo. Y qué bueno, ¿no? Es algo que podemos compartir, que las escuelas hermanas que nos están escuchando, que pudieran hacer esa actividad. Sabemos que a veces a esa estrategia no más le puede funcionar a una persona porque te ves otro grupo o otra persona es diferente y no le funciona. Pero hay que intentarlo, ¿no? Ahí está una estrategia que podríamos implementar, ¿no? Es que, mire, es importante, esto creo que es la base, lo has sintetizado muy bien el profesor Jorge, la idea, creo que el conocimiento no es para aquí la tarde, el conocimiento hay que compartirlo, ¿no? Y qué mejor ustedes que han trabajado con toda esta trayectoria que tienen que nos respalda de poder compartir sus experiencias precisamente con todas las escuelas secundarias hermanas que nos pueden ver a través de este medio, ¿no? Profesora, ¿cómo pueden ustedes cuantificar o cómo pueden ustedes medir los avances, las mejoras, los resultados que obtienen a partir de las estrategias que ustedes han planteado? Bueno, yo creo que, como dicen cuando venden un servicio, ¿no? O sea, si el cliente está satisfecho, quiere decir que ofrecemos un buen servicio. En este caso, nosotros vemos el impacto con los alumnos y, bueno, eso es de manera cualitativa, ¿no? Observamos comentarios, todo lo que pasa en la escuela se sabe. No estoy diciendo nada nuevo, yo creo que todos mis compañeros maestros y los que estamos en el medio tenemos conocimiento de lo que sucede o acontece en la escuela. Entonces, es un primer acercamiento con los jóvenes de cómo están percibiendo ellos ese cambio, si está favoreciendo las estrategias que el maestro está implementando o no. Y otro que es de tipo cuantitativo, que es a través de las estadísticas qué tanto nivel de aprovechamiento se obtuvo. Aquí tenemos, por ejemplo, ahorita el corte del cuarto bimestre, pudimos elevar y, bueno, no es nada en contra del matutino, ¿verdad? Pero mejoramos más. Sí, sí, comentarte esto. Mira, cuando nosotros llegamos, digo que llegamos porque yo llegué una, primero, la maestra Patia de la semana, casi finales de agosto yo llego, pero veo el promedio final, no es malo, del ciclo anterior, 8-2, 8-1, algo así. Entonces, cuando pasa nuestro primer bimestre, yo pensé que íbamos a obtener un buen logro. Dije, híjoles, ahorita subimos a 8-4, 8-5. No fue así, mi amor. Créeme que dije, híjoles, baterías cargadas de los alumnos, también de los profesores, y me da un promedio de 8-2. Y dije, ¿qué pasa? Entonces, le platicando con la maestra Pati, maestra, aquí venimos, pues a lo mejor no elevar tanto, pero no queremos disminuir, avanzar poco a poco, ¿no? Como han pasado los bimestres, hemos gritado de emoción cuando, sabes que logramos un poquito más, siguiente bimestre, un poquito más, y en este, pues ya subimos a 8-4 y tantos. Y es una alegría que hemos compartido esta parte. Pero aunque sí tengo que reconocer y tenemos que decirlo abiertamente, que también en el matutino, bueno, somos una escuela, somos hermanos de trabajo, ¿verdad? Tenemos más índice de reprobación en el turno vespertino. También probablemente por otro contexto, por otras situaciones de tipo familiar que están impactando también en la escuela, tenemos que ver varias variables, pero aún así el hecho de que los jóvenes tengan bajo rendimiento académico no signifique que los maestros no están actuando adecuadamente. Hay algunos que probablemente no estén implementando una estrategia totalmente adecuada para aquellos que se van rezagando, sí estamos conscientes de eso. Pero bueno, ¿en qué escuela no hay problemas? ¿en qué escuela? Dime tú, no luchamos diario, cotidianamente para mejorar esa situación. Hay factores externos, como te vengo a decir, a veces no podemos cambiarle, no, no, a veces, nunca. Vamos a poder cambiar ni la familia, ni su entorno del joven. Entonces, esos son factores. Más que no ayudarnos, yo creo que más bien tenemos que ayudarlos a ellos a superar esa situación como escuela y como padres de familia para poder mejorarlo académico. Bueno, y hablando de esto, ¿tienen algún ejemplo claro de algún logro específico que hayan tenido a partir de estas estrategias que nos quieran comentar? Mira, esto envuelve un todo, sí, tanto lo que nosotros comentamos con los maestros, la aplicación de los maestros dentro del aula, pero también influye mucho los padres de familia. Una buena familia hace que su hijo sobresalga mucho. Y vamos, te voy a comentar de un ejemplo que tuvimos. Hay un, cuando nos mandan la convocatoria del CITE, de la Olimpiada de Informática, bueno, se inscriben todos los chicos de primero. De ahí, pues, salen alumnos que salieron dos del vespertino. Dos del vespertino y del matrimonio. Y bueno, pasan a la siguiente etapa. El chico, dos de los dos, pasa este muchacho. Sí, a la siguiente etapa. El primero, primero M. El primero M. Pero, te comento, también hubo otro concurso, digamos, otro evento, que es Matemáticas Primavera, sí, de Primavera y Cotorra, que también el niño participó y varios de los compañeros. Él también pasa la siguiente etapa y sigue pasando la siguiente etapa. Sucede algo chistoso, extraño, no sé, o que el día jueves tenemos en nuestras manos los resultados de quién iba a presentar de Cotorra y Primavera en la Facultad de Química. Y este niño también se ganó el pase. Está ahí, en la siguiente etapa. Pero sucede una cosa, este niño está yendo al CITE en los sábados a preparar porque participó en otro evento, se le juntaron los dos. Ahora, este niño, ¿qué va a pasar? No se puede partir en dos, ¿verdad? pero este, pues es el reconocimiento a sus papás. Platicamos con sus papás el día viernes, Pati, ¿verdad? Y la verdad, felicitamos a la familia, ¿sí? Porque los logros que ha hecho su niño en poco tiempo, pues es admirable. Tu hijo, tu espejo, no cabe duda que atrás de un buen alumno siempre hay un apoyo valiosísimo de los papás, ¿no? sólido. Bueno, como ustedes bien saben, el tiempo de televisión es rapidísimo, yo tengo mucho gusto de estar con ustedes y estar en este plantel, pero no quiero irme por supuesto sin que ustedes aprovechen este espacio pues para mandar un saludo, para felicitar a Ariel en particular, no sé, el micrófono es de ustedes, adelante, si hay algo que quedó ahí atorado o del lintero, pues es el momento de aprovechar el espacio. Sí, muchas gracias, mi amor, y nuevamente bienvenidos. Gracias. Este, pues, una felicitación a todos mis compañeros primero de la TENCA 43 por el gran trabajo que se está haciendo y vamos a mejorar y quisiera yo también saludar a mis compañeros TENCA 18, TENCA 110, TENCA 94, grandes amigos que ahí tengo, y compañeros subdirectores que en su momento fuimos compañeros en otra escuela, muchos saludos. Muchas gracias. Pues gracias otra vez y espero que no sea la última vez que nos visitan. Como dice Jorge, en primera instancia, yo creo que a todo el personal, tanto a maestros como personal de servicios, como todo, todo lo que conformamos parte de esta comunidad educativa, pues un saludo caluroso y mis respetos para todos ellos. En segunda, pues sí, también felicitar o agradecer a Dios por todas las experiencias que me ha dado estar en dirección general. Un saludo a todos aquellos que compartimos una vez el ámbito o el espacio de trabajo en la 104, en dirección general, en la 94, en la 118, cómo olvidar a todos mis compañeritos lindos del asiento 18 y pues este, pa'lante, no vamos, todavía tenemos mucho que dar y bienvenidos otra vez. Por supuesto, bueno, ya ustedes vieron y escucharon estos temperamentos conjugados en esta tarde de la compañera profesora Marta, Jorge, el interés, como ustedes bien saben, del licenciado Salgado es esto, poder divulgar, poder promover lo que se está haciendo día a día, lo que se está trabajando en los distintos planteles y compartirlo con las escuelas hermanas a todo largo y ancho del Distrito Federal, ¿no? Bueno, pues no me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado por todas las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas, a mis compañeros que están allá detrás de cámaras y principalmente a ustedes que nos favorecen viéndonos a través de esta emisión. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias y hasta la próxima. Bravo. Síguenos en The GES Media. http dos puntos diagonal diagonal de gesmedia punto tin dns punto tv punto del dns 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 from ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.